El Ministerio de la Familia sostuvo un encuentro con diferentes instituciones involucradas con el cuido y protección de las niñas y la adolescencia, donde recibieron un taller enfocado sobre la trata de personas. Para trabajar en función de la familia, la prevención de la trata de personas hacia mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Es una política de Estado que el comandante Daniela y la compañera Rosario, siempre interesados trabajando en función de todos estos procesos de capacitación, de formación, de modo que nos permita a las instituciones tener más y mejores herramientas de trabajo, más y mejores coordinaciones que siempre las hemos tenido y procuramos que cada vez sean más fuertes, más sólidas, trabajando en función de un objetivo que es la restitución de derechos, el bienestar de nuestras familias, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Educadores, miembros de la Policía Nacional, trabajadores del Ministerio de la Familia y otras entidades involucradas con la protección de la niñez, están realizando diferentes acciones para prevenir este tipo de casos en el departamento de Rivas. Desde el punto de vista de la educación, son temas que se han venido trabajando desde las consejerías educativas, desde la parte institucional, la parte del Ministerio de Educación, como les decía, de las consejerías educativas, charlas directas con los estudiantes y el acompañamiento de mis fans. Bueno, nosotros en caso, como asuntos juveniles, nosotros damos atención a la niñez y a la adolescencia en los diferentes colegios. Tenemos programos preventivos aquí en todos los colegios del departamento. Bueno, el mensaje sería de que todos tenemos que trabajar por una misma causa, un mismo objetivo. Desde la familia, la familia tiene que estar pendiente siempre de su hijo. Las diferentes entidades continúan capacitándose para saber cómo actuar ante estos casos y entre muchos otros que puede sufrir la juventud y la niñez. Sicto Carmona, Multinoticias.